¿Tiene relación espiritual? Muchas gracias. Muchas gracias. La agradeció a la chica, la gente guardada, la chica la agradeció a la vieja. ¿El teléfono bien observado? Sí. ¿Y tú, tu chiquito? Un chiquito. Míralo el chiquito, que dos saquitos el libro, eh. Que van a meter la pata delante de la hermana, eh.